Sanare, esta olara, la culpable de que yo esté aquí es esta señorita que está aquí, esta profesora. Ella nos va a hablar un poco de lo lindo y lo bonito que es Sanare y lo que ella hace aquí. Porque ella aparte de que es docente, también realiza varias labores. Háblanos, Carre. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Carre Sequera. Como ya lo dice Ángel, soy docente en el Liceo Bolivariano Luis José Montesinos. Bueno, aparte realizamos la labor cultural, ¿verdad? Que yo creo que es lo que nos representa como personas. Es la esencia que tenemos acá en el municipio. Los que realizamos labores culturales es nuestro hacer diario. No es una actividad de relajación, no es nuestro quehacer, más que nuestro trabajo prácticamente. Bueno, desde la labor que realizo, estoy actualmente como miembro directivo del conjunto típico folclórico curigua. También estoy en la parte directiva de la Fundación Nacional de Locos, Locainas, Parrandas y Celebrantes como Secretaría Ejecutiva. Y bueno, desde allí la experiencia que tenemos desde la Fundación, ¿verdad? Ya hemos realizado tres encuentros consecutivos. El primero se realizó en la ciudad de Caracas. Posteriormente estuvimos en la Vela de Coro y este año estuvimos en la ciudad de Santa Ana de Trujillo. Para el 2025, Sanare será la sede del octavo encuentro. Del octavo encuentro de Locos, Locainas, Parrandas y Celebrantes. Este, aparte de ello, pues queremos decir que Sanare, como lo dijo papá anteriormente, es sede de muchísimas manifestaciones. Desde el mes de enero hasta el mes de diciembre, aquí escasamente pararemos dos meses. Y en esos dos meses, pues no paramos del todo porque tenemos diferentes actividades de organización, planificación. Por ejemplo, lo que vamos a hacer en diciembre, que es un trabajo que comenzamos a realizar desde el mes de julio prácticamente, para que se pueda llevar a cabo la festividad en el mes de diciembre. Aparte, bueno, ahorita el mes de junio, la próxima semana, estamos nosotros acá celebrando lo que es las festividades en honor a San Antonio de Pago. Una festividad que nos representa como larences, como sanareños. Y que, bueno, actualmente estamos en la lista para ser nombrados patrimonios ante la UNESCO. Hemos venido realizando un trabajo con la hermandata Munanguera, nombre que se le colocó aquí a todas las agrupaciones que se unieron para que se pudiera dar este trabajo de nombramiento ante la UNESCO, hermandata Munanguera. Y, bueno, hemos venido realizando un trabajo desde el primero de junio, conjuntamente con todas las escuelas e instituciones educativas, donde los maestros pueblos y talleristas se encargan de preparar una serie a un grupo de niños que salen en un recorrido que se da aproximadamente de dos kilómetros desde acá, desde la primera plazoleta que tenemos, hasta la iglesia Santa Ana. Y los niños van acompañados de las agrupaciones tradicionales de acá del municipio, que son ocho. Grupo Curígua, Renovación Folclórica, Santa Ana de Palmira, Renacer Folclórico, Rufino Bello, que es de la comunidad de Caspo, Hermanos Rojas, que también es de la comunidad de Caspo, Brisas de San Antonio, y Renacer, que es de una comunidad de Bojó. Entonces, bueno, son ocho. Y la Alcabala, que es una escuela infantil que cuenta con más de 60 niños que bailan todos los zonas de Tamunangue. Entonces, un trabajo que han venido realizando dos maestras de acá de la comunidad. Este, un trabajo sumamente bonito y que, bueno, necesita ser elevado y reconocido a nivel nacional, porque estas mujeres se han dedicado fuertemente al trabajo con los niños durante todo el año. ¿Cómo se llaman esas mujeres? Eucariz Villegas y la otra profesora, Irvia Colmenares. Entonces, allá tenemos que ir, porque tienen un trabajo sumamente bonito de preparación, no únicamente del baile, sino también de la historia. Y los muchachitos son todos emocionados. Ellos, bueno, a todas las actividades que los invitan como agrupación, ellos asisten. Entonces, bueno, como les digo, es un trabajo que es durante todo el año. Nosotros los cultores no trabajamos una sola vez al año, les decía, y lo decíamos anteriormente con la Zaragoza, por ejemplo, que la gente piensa que es el 28 solamente. Y no es así. Nosotros desde el mes de enero, sobre todo este año, el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo. Y fíjate, ya mañana tenemos otra actividad y estamos en eso, pues, en un trabajo que es constante, que es permanente, que no es de un solo día del año, sino que hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que mejorar, hay muchas cosas que mantener, y bueno, eso se logra trabajándolo. Poco a poco como las hormiguitas. Y aparte que cuando es una asociación que tiene tantas personas, ¿verdad? Es un poquito complicado unificar mil personas, pero de poquito en poquito sí se puede. Esto es con relación a la Zaragoza. Y con ese mismo punto, bueno, quisiera hablarles también que nosotros estamos trabajando para la adquisición de la Casa Museo Zaragoza de Zanares, que es un proyecto que tienen visualizado desde hace varios años y que, bueno, por fin este año estamos viendo como un poquito consolidado esta propuesta. A través del ministro Ernesto Villegas. A través del ministro, por supuesto. Casualmente, hace momentos hablaba con el presidente del Gabinete de Cultura del Estado, que es el profesor Marcos Sarmiento, y bueno, me dijo, me reafirmó, bueno, que ya nosotros sabemos el compromiso del ministro en cuanto a la adquisición de esta casa, que no únicamente sería para la Zaragoza de Zanares, sino que para todos aquellos cultores que quieran hacer actividad o vida activa dentro de esta casa, pueden hacerlo porque estaría abierta a diferentes manifestaciones. Y nosotros desde la agrupación Curigo, que es donde estamos, también manejamos diferentes manifestaciones. Entonces, no únicamente sería para la Zaragoza de Zanares, sino que sería una casa viva, una casa comunitaria, cultural, para todas las manifestaciones y para todos nuestros amigos y compañeros cultores del municipio. Entonces, bueno, tenemos la fe viva, puesta en el ministro, ¿verdad?, que ayude a consolidar este proyecto, porque, como se le decía, hace tres, cuatro semanas que estuvo él aquí en el municipio, y fue, nos acompañó hasta donde queremos consolidar ese proyecto. Entonces, le decíamos que nosotros acá necesitamos urgentemente ese espacio, no únicamente por la Zaragoza, sino por los niños y niñas que quieren recibir talleres y que muchas veces no tenemos o no contamos con los espacios necesarios para dar ese tipo de talleres. Entonces, no son talleres formativos y talleres de la palabra, talleres de poesía, talleres de pintura, porque también dentro del municipio contamos con más de 20 artistas plásticos, ¿verdad, Morocho?, que son unos universitarios, unos de academia y otros que son de la calle, y que son los mejores y que es gente que ha sido reconocida, que hay obras de estas personas en Inglaterra, en España y en diferentes países, porque tienen un trabajo a nivel de pintura muy bueno. Casualmente, bueno, nuestros queridos Morochos, nuestro compañero La Pulga, David Sequera, Cachimbo, están ahorita en el museo, ¿cómo se llama?, en la galería... Bueno, estamos ahí... ¿Costulados? Sí, sí. ¿A la galería, cómo se llama? No, a participar. A participar en Valencia, en el salón... En el salón Arturo Michilena, en la muestra de arte. Esto es muy importante, que desde Sanare, que es un pueblito tan lejos, que dice usted que es tan lejos, pareciera que está escondido, pero que hay tantas cosas que mostrar, hay tanta variedad, mira, a nivel de pintura, música, poesía, músicos, bueno, hay en todas las esquinas, en todas las casas hay un músico, tanto de academia como popular. Entonces, Sanare de verdad que merece ser reconocido, y merece que le hagan un estudio a profundidad, y que todas estas personas se realicen. Bueno, yo le voy a decir aquí al ministro, tanto al ministro como al presidente Nicolás Maduro, que venga para que conozca Sanare, que realmente es muy lindo, presidente, y le va a gustar mucho, y seguir apoyando a esta gente que está haciendo un trabajo bastante, bastante lindo, porque cultura, es esto lo que están haciendo ellos, y es enseñar y vivir que hay cosas lindas y preciosas que podemos, a través del baile, las canciones, las poesías, hacer que la gente sienta que está viva. ¿Qué otra cosa quería decir, Carla? Bueno, tenemos aquí, es importante resaltarlo, un museo comunitario, que está a cargo de nuestro compañero Cachimbo, Jorge Cachimbo González, que es artesano, pintor, poeta, tiene Mozaragoza, cantante también, Cachimbo es multifacético, entonces bueno, Cachimbo tiene un museo comunitario, tenemos la Casa Guardiana María Federica Torrealba, que es una casa guardiana, única en su categoría, que también la vamos a visitar en la tarde, ambas están en la comunidad Palo Verde, tenemos el volcán de Sanare, que no es un volcán, eso es lo que me dijeron que es un volcán, como un volcán, eso quería... Es una fumarola, también única, ¿verdad? Entonces, Morocho te hablaba ahora de la unición de Yai, tenemos diferentes ecosistemas. Explícame eso, ¿es un volcán o una fumarola? Es una fumarola. Porque a gente me dijo que desde aquí, que no conoce Sanareo, que había un volcán aquí, entonces, explícame un poquito de eso. Es una fumarola. ¿Qué es una fumarola? Es una vena de un volcán, es una vena. Sí tiene, sí sale algo de... De humo, lava. De lava no. De humo. De humo. Pero hace tiempo, yo tengo muchos años que no voy, porque queda en la montaña, hay que hacer un recorrido, hay que quedar... Yo quiero ir a la volcán. Tienes que ir con tiempo. Yo quiero ir al volcán. Y bueno, es también un parte de nuestro orgullo, como sanareños, nuestro volcán, que llama a la gente, pero no es un volcán. Aunque tenemos... Yo tengo en mi casa, tengo un pedazo de roca volcánica, en una expedición que estuve por allá, me la traje, no sé si me la traje. ¿Cuántas horas son de aquí a la montaña? Cinco, seis horas. Cinco, seis horas. ¿Cómo subí a la vila? Pero el detalle está en que son... Son montaña pura, hay que ir con un equipo, con especialistas, porque no es como que vamos a caminar a la vila, no es tan fácil. No es tan fácil, porque... No, no es tan fácil, porque es montaña. No tiene camino tampoco. Hay que subir con machete y agua. Sí, con las cuerdas necesarias, con todo un equipo de rescate, pues, para... Con un guío. Para guardar la seguridad, porque es... Y allá, ahí donde está, justo donde está el volcán, este... Bueno, hay que estar asegurados, pues. Para guardar la seguridad de los visitantes y, bueno, de los que... O sea, que no es tan fácil. Ajá, no es tan fácil. Este, bueno, tenemos el Yacambú, tenemos Yai, que es un semiárido, este... Tenemos las zonas agrícolas, como Sabana Grande y El Pojón, Montecarmelo. Tenemos la experiencia de las cooperativas. Sanaré, ayer lo decían, escuchaba la radio que estaba el presidente en Simón Plana. y hablaba de... Clara es uno de los estados que inició con lo de las experiencias de las cooperativas y realmente son años, ¿verdad?, de experiencias con las cooperativas. Eso es un proyecto sumamente bonito y Sanaré ha sido pionero en lo de las cooperativas con trabajos realmente buenos y que se vieron, en su momento, se vieron los resultados de ese trabajo de las cooperativas. Este, tenemos la cooperativa Palo Verde, la Alianza, esta, Monte Carmelo, que hay otra cooperativa, que otra cosa te puedo nombrar de acá. Eh... El Clouster, el Clouster Sanaré, que es, es... la comunidad de los hoteleros y posaderos que se organizaron, formaron el Clouster y, bueno, ellos también han venido realizando un trabajo bastante bonito con la muestra café, este... actividades como, por ejemplo, el año pasado hicieron la cruz, la actividad de la cruz y fueron diferentes artistas plásticos del Sanaré y del Estado Lara a quienes le entregaban una cruz, una cruz en blanco y estos artistas allí pintaban sus obras, representaban esa cruz como ellos, ¿verdad?, lo imaginaban dentro del arte y, bueno, se hizo una exposición en una posada que está aquí que se llama Altos de Veracruz, este... ¿Podemos ir a visitar esa posada? Queda retirado también, pero si pudiéramos acercarnos, tenemos, bueno, el encuentro de la semilla campesina que se da en la comunidad de Monte Carmelo, también tenemos la feria del café que es un evento que atrae a muchos turistas y, bueno, también visibiliza a algunos caficultores que son invisibilizados. ¿Cuándo es la feria del café? Esa la hacen en el mes de marzo, en el mes de marzo, ya llevan dos años realizándola y, bueno, ha sido bastante bonita la experiencia de sanar y muestra café, así se le llama. Semana Santa tenemos un cuadro vivo que es uno de los más espectaculares de Venezuela y del Estado de Laro, un cuadro vivo que cuenta con más de el compañero es parte del cuadro vivo. Va de 150 personas. 150 personas que van con su vestuario eso, dramatizando todo lo que fue la época o ese momento en el que crucificaron a Jesús, en el que muere y, bueno, todo ese proceso. Sanare es uno de los estados más religiosos y más cultural que estoy viendo aquí. también tenemos la festividad en honor a Santa Ana y en el marco de la festividad en honor a Santa Ana que se hace en julio, sale el grupo de posta Sanare que son más de 100 atletas que este año van a salir de la comunidad de Santa Ana de Trujillo. Saludos y aplausos a mi gente de Santa Ana de Trujillo que son también calurosos y amables como nosotros, un pueblo sumamente hermoso y, bueno, nuestros atletas, más de 100 atletas van a salir desde Santa Ana de Trujillo corriendo hasta llegar a nuestro municipio. Eso se da del 23 al 25 de julio de cada año hasta el 24 de julio. Tenemos aguinaldos, tenemos las misas navideñas que son los días de decembrino a las 5 de la mañana se hace el repique de campanas y, bueno, las agrupaciones aguinalderas acompañan a lo que es la celebración de las misas campesinas. Tenemos los cantos de velorios, cantos rituales, una de las muestras míticos, religiosas y ancestrales más bonitas, ¿verdad, amor? En la parte campesina yo creo que es una de las más puras de todas las que tenemos los cantos de velorio son uno de los que más acercan esa religiosidad popular. Somos fieles creyentes de la religiosidad popular, también esa religiosidad que no está en cuatro paredes sino que está en el ser, en la esencia de nuestros campesinos, de nuestras mujeres, de los hombres, de los abuelos, de los niños, de las montañas, de los ríos. Entonces, ese es un tema que eso sí me afloja el cañote porque... Bueno, mira, yo creo ya vamos a... Si seguimos aquí, bueno, vamos a pasar seis horas hablando de todo lo que Mañana van a ver, mañana por aquí, por este medio van a ver el velorio de San Antonio. Se hará en la Casa de la Cultura del Municipio y bueno, allí van a estar compañeros de todas las agrupaciones y maestros velorieros dando letras a 20, 30 coros, no sé cuántos serán, pero serán muchos y mañana ustedes van a ver eso por aquí con el amigo Ángel que les va a llevar esa experiencia y bueno, los invitamos a que vengan a Sanare. No se pueden perder la experiencia de venir a Sanare porque realmente se van a ir fortalecidos de aquí espiritualmente y emocionalmente y por supuesto con muchas amistades porque si algo tenemos aquí en Sanare es que somos amigos, nos hacemos amigos de todos y bueno, esperamos que cuando vengan sea una de las fechas en las que tenemos actividades porque tienen que ver nuestras manifestaciones, nuestros bailes, nuestra gastronomía que también es muy buena, tenemos excelentes maestros gastronómicos de dulcería y granjería entonces bueno, Sanare realmente como lo dicen por allí Sanare es puramente paraíso eso somos un paraíso. Bueno, los invitamos a Sanare el paraíso escondido del ara y que de verdad es muy lindo y cuando tú entras a Sanare sientes algo diferente así que bueno, vamos a seguir reportándole a través de Radio TV Despierta Venezuela y todas sus venezuelas aliadas todo lo que está pasando de aquí es el Estado Lara.